¿Qué tal? Esto es MTV Buenos Aires, canal de cicloturismo de nada Esta es la ciclovía de Chivilcoy, la que cruzamos recién Está hecha pelota, pero bueno, es lo que hay Nunca la arreglaron esta ciclovía de Chivilcoy Estamos en el barrio Floresta En la calle Magarriño Cervantes Bueno, vamos a cruzar Mercedes La poli Y, eh... Miren lo que es que lindo, ¿no? Porque este barrio sí que es lindo O sea, este microbarrio No me acuerdo el nombre ahora Fíjense que tiene todo como un trazado de calles internas O sea, manzanas muy pequeñas Creo que ya lo mostré en algún video Y las casas son de este tenor Fíjense cómo es En Liniersa hay uno igual Y en Flore Sur también hay otro Hay varios En José María Moreno y Asamblea también hay otro Bien, algún arquitecto especializado en urbanismo, etcétera De Buenos Aires nos podría explicar Bien cuál es la génesis de estos barrios Usamos entonces Sanabria La calle Sanabria Desembocamos en la avenida Segurola La voy a cruzar Uy, que no cruzo La voy a cruzar Segurola Bueno, ya la cruzamos También hablando de lindos barrios y tranquilos No sé si tranquilos en el sentido de, bueno, de inseguridad O... Miren qué lindos edificios nuevos Hicieron acá Miren estas casas Que conviven con Que son las casas antiguas De cuando Flores Norte era Floresta Norte Y el barrio de Belez Árfiel Era 100% residencial Sigue siendo un barrio bajo Un barrio que todavía no fue azotado Por la construcción de edificios Miel Estamos más, más ahora hacia la zona oeste Bernaldez Creo que nunca agarré esta calle en mi vida Lo que sucede es que se corta, me parece Pero bueno, no importa Vamos a conocerla Nunca la agarré, creo, en mi vida Quizás sí, no me di cuenta Alguna noche la agarré Tienen lo ancha que es Es una avenida prácticamente Pero es una calle Y sí, este creo que es nuestro Definitivamente nuestro último video Por la luz, más que nada César Díaz Bermúdez Y seguimos por allá Nos vamos hacia Hacia la cárcel de Devoto Tenemos que hacer unas 30 cuadras Más o menos 40, no sé cuántas Pasaríamos por la cárcel de Devoto Y después saldríamos a la plaza De shopping de Devoto No me acuerdo el nombre Y entonces Cervantes Esta sí la hicimos muchísimas veces La calle Cervantes Siempre hay mucho tráfico Muy linda calle también Escalada de San Martín Gracias por suscribirse Y likear el video Gente Y por pasar por el canal Y los que están suscritos Gracias por no desuscribirse Y bueno, gracias por Me alegro que les gusten los videos A los que me lo hacen saber En comentarios Y a los que hatean Sigan nomás Que me encanta Si hay algo que me gusta Son Me gustan los mensajes lindos Pero los mensajes de hateo Me encantan Me encantan los mensajes de la